A partir de las 7 de la mañana con un buenos días en lenguaje de señas para sus compañeros de trabajo, inicia la jornada Irma Urbina, una joven de 31 años que con mucho empeño y dedicación, atiende a los comensales que visitan Café de las Sonrisas, una cafetería atendida por personal con discapacidad auditiva en Granada. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, pues me tocó aprender cosas nuevas, descubrir cosas que no sabía, y en ese entonces fue que yo conocí a Tío Antonio, quien me dijo que podíamos venir acá a aprender a hacer hamacas. Bueno, primero miré, más que todo porque no sabía, y luego me fui incluyendo poco a poco. Luego, en el 2012, ya sabía hacer muy bien lo que eran las hamacas, pero también nos dijo que quería abrir un café para chicos sordos. Y fue en ese entonces cuando empezamos a aprender cómo cocinar, cómo hacer cosas, diferentes cambios del día a día para poder seguir adelante acá, en lo que es hoy el Café de las Sonrisas, que hoy ya tiene 12 años y empezamos acá creando cosas nuevas. Aquí, mientras desarrollaba sus labores, conoció a Rodolfo Sánchez, quien sería años más tarde su esposo, con quien procreó un hijo. Los tres tienen discapacidad auditiva. La verdad que no recuerdo cuánto tiempo fue que pasamos para poder estar juntos, pero formamos hoy por hoy una familia, me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de estar con una persona como yo, siendo un chico sordo, tenemos una comunicación, tenemos hoy un hijo que vivimos muy felices, así que me siento muy feliz con ella. Con más de 12 años en Café de las Sonrisas, Irma es reconocida por su calidez, amabilidad y su alegría, que ha robado el corazón de todos. Irma es un torrente, Irma es pura energía, y además de la energía buena, de la que contagia. A Irma es imposible no quererla, solo tienes que verla, ella con su sonrisa, pues ella te ha ganado. De hecho, muchas de las críticas que nosotros recibimos a través de las redes de su visita al café, mencionan muchísimo la energía que les dio Irma, y que es eso, es un poquito el alma del café, ¿no? La enseñanza con Irma es un poco la de todas las personas con discapacidad que he trabajado. Creo que me han ayudado mucho a mí a ser mejor persona. Sin duda, la historia de vida de Irma nos recuerda que todo es posible con voluntad, empeño, actitud positiva y una sonrisa. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.